La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte de la ilumina, nunca te podes encontrar La fonte de la ilumina, nunca te podes encontrar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te gritar y al río para te palar La fonte para te palar y al río para te palar La fonte para te palar y al río para te palar La fonte para te palar La fonte para te palar y al río